Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido a la segunda edición del informativo de PTV Noticias de este miércoles 22 de noviembre. Vamos ante con los titulares. Un informe municipal destaca que el 65% de las viviendas alquiladas se encuentran en Málaga en una franja de precios que oscila entre los 300 y 700 euros. Los menores huérfanos por violencia de género recibirán desde 2024 una ayuda de 5.000 euros anuales. Motor Málaga llega al Palacio de Ferias, la primera feria nacional del vehículo de ocasión que acoge la capital. El fútbol Salauma se despide de la Copa del Rey tras caer por 2 a 3 ante el Valdepeñas. Un análisis sobre precios de alquiler del ayuntamiento destaca que el 65% de las inmuebles están correspondidos entre 300 y 700 euros. El estudio permite conocer el precio real por distritos y barrios, siendo los más demandados el centro y el este de la ciudad. El alcalde de Málaga, junto a Mario Stivil, responsable técnico en Espacio Común Cooperativa, han analizado el índice de precios de referencia de alquiler, que ha pasado de ser de un 5,41% en 2022 a un 7,52% en este año, es decir, un aumento del 1,46%. Las fuentes utilizadas en el estudio han sido mismas, abras e idealistas. A través de un gráfico se ha demostrado que el precio de la alquilera ha ido en alza desde 2015 a 2023, pero con una desaceleración notable a partir de 2020 debido a la pandemia por el COVID-19. El porcentaje de viviendas, el 65, de 300 y 700 euros, son la suma de todas las viviendas que están alquiladas en esa franca de precios. Ahora, el año anterior, el otro año, los históricos, reales, la broca es real. Pero la pregunta va en qué medida la oferta ahora será superior. Es posible, porque todos van subiendo. Se supone que en esa subida es lo que nos produce lo de los últimos meses, los últimos años. Los resultados del análisis han detallado que el 65% de las viviendas arrendadas se encuentran en una franja de precios que oscila entre los 300 y 700 euros, solo un 5% por debajo de los 300 y un 11% los que se encuentran por encima de los 900 euros. Los distritos en los que existen más viviendas que se mueven en la franja inferior a 500 euros son Ciudad Jardín y Campanilla. Por el contrario, en Teatinos y Universidad, casi el 90% de los inmuebles superan los 500 euros, siendo la mitad de estos superior a los 700. Las necesidades de los hogares de Málaga, como en el resto de grandes ciudades españolas, están más allá de la dinámica del mercado de alquiler. Hay otras causas que acompañan o que aderezan la situación de las familias y que efectivamente tienen una incidencia grave en las economías domésticas. Pero que esa sensación de ahogo, de asfixia de la renta, según los datos que nosotros hemos analizado, no lo genera la subida de los precios de alquiler. El PSOE pide destinar 145 millones de euros del superávit municipal de 2024 para frenar el tarifazo del agua. El Grupo Socialista presenta esta propuesta mañana en la Comisión de Economía, una moción que considera que las familias malagueñas, muy castigadas por la crisis, la subida de precios y el coste de la vivienda, no deben de afrontar esta subida progresiva del 44% del recibo de masa. Para la edil socialista María del Carmen Sánchez, no es de recibo que el Partido Popular alarde de superávit en las cuentas de 2024 cuando esa cantidad se pueden abordar las nuevas infraestructuras hídricas para luchar contra la sequía, motivo del incremento de la tasa. También le piden al equipo de gobierno que el alcalde pida fondos a la Junta de Andalucía y no los saque del bolsillo de los asfixiados contribuyentes. Con Málaga propone la creación de Talento de Málaga, un programa integral de promoción de la creación local. Se trata de un paquete de iniciativas orientadas al ecosistema cultural propio de la ciudad. Para Con Málaga, el equipo de gobierno del PP desarrolla una inversión desproporcionada en grandes eventos sin importar programas culturales y artistas consolidados con una finalidad puramente turística frente a la promoción del talento local. A través de moción piden el apoyo claro y estratégico a los creadores y creadoras locales. En la ciudad de Málaga hay un enorme talento, una enorme riqueza cultural que sin embargo no se ve reflejada en las políticas de cultura que pone en marcha el ayuntamiento. Todos y todas conocemos gente, creadores que se tienen que ir de Málaga para poder desarrollar su vida y su labor profesional. Lo que estamos proponiendo es que se ponga en marcha un programa que hemos denominado Talento de Málaga en el cual queremos que el ayuntamiento impulse y apoye todo lo que es el tejido cultural de base de nuestra ciudad. Entre las medidas que se plantean se encuentra reforzar la agenda cultural de la ciudad con una mayor presencia de artistas y autores locales. Para ello plantean una cláusula que garantice su presencia. También el aumento de presupuesto para incrementar el número de actividades culturales con protagonismo local en los barrios de la capital. La creación de un espacio online que sirva de escaparate y catálogo y aumentar la dimensionalidad del certamen Málaga Crea. El ayuntamiento gasta más de 16 millones de euros en los museos pero sin embargo un premio como el de Málaga Crea tiene un premio máximo de 2.200 euros. El cuarto punto tiene relación con que el ayuntamiento desarrolle toda una diplomacia con municipios españoles y europeos para que artistas malagueños puedan visitar estos municipios, actuar, hacer prácticas, etc. Los menores huérfanos por violencia de género recibirán desde 2024 una ayuda de 5.000 euros anuales. En lo que llevamos de año en nuestro país hay 51 menores huérfanos, 13 de ellos en Andalucía. La Junta ya ha aprobado el decreto ley que regula esta prestación económica por primera vez en la comunidad autónoma. Se dirige a los hijos e hijas menores de edad víctimas de violencia de género. 5.000 euros anuales para reforzar su protección económica. Efectivamente va para estos niños y niñas hasta que alcancen la mayoría de edad. Una cuestión importante. Hemos querido llegar al máximo posible de estos niños y niñas y por tanto se podrán acoger a esta prestación económica esos niños huérfanos y huérfanas menores de edad incluso aunque el asesinato se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley. Desde 2003 el número de huérfanos en España asciende a 428.87 en Andalucía. Por otro lado, la Junta ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el que hace un llamamiento a la unidad y el compromiso. El lema este año de la campaña institucional es Juntos y Juntas paramos la violencia de género. La campaña incluye cartelería, spot televisivo, cuña de radio y piezas para las redes sociales con el propósito de multiplicar su difusión. Desde que se contabiliza en España hay 1.237 víctimas mortales de la lacra machista, 256 en Andalucía. La consejera destaca la puesta en funcionamiento de la herramienta Lenore. Permite afinar mejor la protección en cuanto a la valoración de riesgo. En muchos casos ni ellas mismas saben que están siendo víctimas porque han llegado a normalizarlo en su vida. Y por tanto con esta herramienta lo que queremos es llegar a dar un paso más y a poder saber si una mujer que va a preguntar cualquier otra cuestión de ámbito jurídico, de subvenciones, de ámbito participativo encierra algo más detrás. Y para eso los profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer elaboraron este año esta herramienta que se llama Lenore. La Junta aprueba la mayor capacidad de trasvasar agua desde Málaga a la costa occidental. Tendrá una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. Este trasvase se realizará a través de la Estación de Bombeo de Rojas. La obra forma parte del tercer decreto de sequía y prevé mayores recursos hídricos entre los sistemas Guadalhorce y Limonero. El objetivo de esta iniciativa es incrementar las posibilidades hídricas de los ocho municipios de la Costa del Sol Occidental, que cuentan con una población de más de 579.000 habitantes y que alcanzan el millón con el turismo en el periodo estival. El abastecimiento de agua para consumo doméstico de la mancomunidad de municipio de la Costa del Sol Occidental se realiza fundamentalmente desde el embalse de la Concepción, una presa que acumula 15,75 hectómetros cúbicos, por lo que se precisa de esta interconexión para una mayor garantía de agua para los ciudadanos. Gracias a una inversión de 1,1 millones de euros va a permitir un mayor y mejor abastecimiento a ocho municipios de la Costa del Sol con casi 600.000 habitantes. 600.000 habitantes que durante la época estival se amplían hasta más del millón. Entre las acciones previstas para su desarrollo destacan la puesta en marcha de un bypass al depósito en sentido Málaga Capital y la sustitución de las bombas actuales por bombas nuevas de mayor capacidad en sentido Costa del Sol Occidental. La Junta financia la construcción y rehabilitación de cerca de 6.200 viviendas en Andalucía. Este plan se traduce en la construcción de 1.000 viviendas sociales y la reforma de otras 580 en Málaga Capital. El Gobierno de la Junta ha concedido cerca de 192 millones de euros para financiar buena parte de la construcción y rehabilitación de un total de 6.180 viviendas en Andalucía. Proceden de fondos europeos, Next Generation, y se destinan a la construcción de viviendas sociales y la rehabilitación de las existentes. Repito, 192 millones de euros va a destinar el Gobierno de Juanma Moreno a la política de vivienda. Un deselbolso sin precedentes para ayudar a acceder a una vivienda digna a quienes sufren más la inflación y el incremento de precios de las hipotecas, como son los colectivos más vulnerables o la gente joven. Son ellos los que necesitan un mayor apoyo de su Gobierno, son ellos los que van a recibir precisamente ese apoyo. En cuanto a construcción, las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a promotores públicos y privados servirán para la puesta en marcha de 3.143 viviendas en alquiler a precio asequible repartidas en 58 promociones. De este número, 1.000 inmuebles se construirán en Málaga Capital. En cuanto a las reformas, la Junta ha firmado acuerdos para la rehabilitación de 3.027 viviendas en 11 municipios andaluces con una subvención de cerca de 60 millones de euros. Se destinan a lograr edificios más eficientes con un ahorro de consumo de energía de al menos el 30%. Estas ayudas también beneficiarán a 15 barriadas de todas las provincias andaluzas. En Málaga Capital afecta a 481 viviendas de San Andrés y otras 100 viviendas en Palma Palmilla. Motor Málaga llega del 24 al 26 de noviembre al Palacio de Ferias. Es la primera feria nacional del vehículo de ocasión que acoge la capital. El evento llega a la capital con la venta de vehículos de ocasión al alza, ya que en la actualidad se venden el doble que los nuevos. La idea de la feria de vehículos de ocasión Motor Málaga 2023 es dar un servicio adicional a los asociados, porque no solo habrá empresas de Málaga, sino grandes grupos nacionales con un gran número de vehículos que van a llenar los dos pabellones y los 17.000 metros cuadrados de espacio positivo del Palacio de Ferias de Málaga. Es una feria donde va a haber muchísimo abanico de vehículos, más de 2.000 vehículos en un espacio de 17.000 metros, donde se espera generar muchísimo volumen de negocio. Y con la esperanza de que Málaga tenga ya una feria consolidada para muchísimos años y que sea una de las ferias más importantes a nivel nacional. Durante las ferias se espera cerrar un gran número de operaciones, ya que habrá un stock expuesto de casi 1.000 coches que irán rotando con nuevas unidades cada día a medida que se vayan vendiendo. Además, a través de la web propia Tixcar se podrán consultar e incluso cerrar operaciones de los vehículos expuestos. Parte del precio que han pagado las empresas expositoras, unos 9.000 euros, serán donados a asociaciones benéficas de la ciudad. Las entradas tienen un precio de 3 euros para un día o un abono para los tres días por 6 euros y se pueden conseguir en la web www.motormálaga.com o directamente en la taquilla. El Distrito Bailén Miraflores da la bienvenida a la Navidad el viernes con la fiesta del alumbrado en el Boulevard José Iturbe y con un amplio programa de actividades. Su famoso Belén Artesanal volverá a correr a cargo de José Urbano. Las actividades lúdicas estarán dirigidas para todos los públicos y se celebrarán en distintos puntos de las barriadas del distrito. Este viernes, la fiesta del alumbrado navideño en el Boulevard José Iturbe marcará el inicio con una especial dedicación al público infantil y estará amenizado con música tradicional navideña a cargo de la Zambombá de Encarni Navarro. El calendario de actividades incluye talleres infantiles, pasacalles, belenes artesanales y actuaciones musicales. La programación se completa con varias fiestas infantiles, zambombás, charangas navideñas y espectáculos. Como broche final, el 4 de enero más de 20 colectivos del distrito participarán en el tradicional pasacalles. Por otro lado, se va a colaborar con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Echevarría, Bailén y Eugenio Gros a través de la campaña denominada Compra en el 4 para incentivar el consumo en el comercio de proximidad. Se va a proceder una instalación de unas urnas en donde las personas que realicen sus compras en los comercios podrán depositar una papeleta que les dará opción a ganar un lote de productos. Y con esto, bueno, pues creemos nosotros del distrito que las actividades van a estar bien representadas en cada zona emblemática de nuestro distrito y, bueno, nos invitamos a participar. El distrito contará también con el clásico Belén artesanal a cargo de José Urbano, que se inaugurará el próximo día 8 de diciembre a partir de las 7 de la tarde con música en vivo. La 38ª Feria Tecnológica Acutel aparece en este 2023 en Granada. Diversos eventos de ocio durante los días de feria para expositores y acompañantes serán protagonistas en un encuentro en el que participa PTV. Acutel ha inaugurado este miércoles la 38ª Feria Tecnológica que se celebra un año más en el recinto ferial de Fermasa, en Armilla. Otra vez Acutel ha escogido Granada para la celebración de una nueva edición de este evento que reúne al sector de los operadores de comunicación local. Este año lo hacen bajo el lema Compartiendo visiones, creando soluciones y la cita ha sido inaugurada por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Hoy aquí se está exponiendo la potencia del sector. Lo importante es que cada año esta feria es más atractiva, cada año tienen mayor número de stands y cada año los servicios que se prestan a través de las diferentes empresas que se instalan hacen más completo el servicio, porque aquí hay muchos servicios complementarios a los operadores de telecomunicaciones y en ese sentido, bueno, pues yo creo que la evolución de lo que ha sido Acutel desde esas primeras televisiones locales a lo que hoy representan en el mundo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones pues representa un salto de calidad y un salto de modernidad muy ejemplar. Junto al consejero han participado otras autoridades locales y regionales que mostraron su interés por los últimos avances del sector, según le transmitía el presidente de Acutel, Juan Antonio Rodríguez, y miembros de su junta directiva. Los operadores de telecomunicaciones locales y sus proveedores son los grandes protagonistas de la Feria Tecnológica de Acutel. Por ello, la asociación quiere que el papel de las personas en esta cita empresarial se ponga en valor. Alrededor del centenar de empresas expositoras presentes en la feria dan a conocer sus productos y servicios a pie de stands y también, en algunos casos, por medio de las ponencias que forman parte del programa preparado por Acutel. La asociación está brindando así una oportunidad única para que el colectivo de operadores de telecomunicaciones locales tenga un espacio para el networking, tanto para forjar relaciones entre ellos con el intercambio de experiencias, como con sus proveedores habituales u otros nuevos que puedan surgir en estos días de feria. Acutel afronta, además, esta feria con uno de sus proyectos estrella de los últimos años, tras su reciente presentación en Sevilla. Se trata del primer canal temático dedicado a las hermandades y cofradías españolas que, tras varios meses de emisión en prueba, es toda una realidad. Los telespectadores de las televisiones locales tienen a su alcance los contenidos de Canal Cofrade, iniciativa que daba su primer paso con la aprobación del proyecto por parte de la Asamblea de Granada en 2022 y que ahora, después de 12 meses, cuenta con su propio stand en la feria. Las jornadas de Acutel concluirán en la noche del jueves 23 de noviembre con la cena de gala en la que se procederá a la entrega de premios Acutel y los galardones del octavo certamen de audiovisuales que convoca la asociación. Además, la agenda paralela a la feria comenzaba el pasado martes con la celebración de la 64 Asamblea General Ordinaria, donde los asociados pudieron debatir sobre una serie de asuntos planteado al nuevo presidente y su junta directiva. Aprobada la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 al que se destinará 1.830 millones. Su formulación se aprobó en enero de 2020 con el objetivo de la óptima utilización y gestión de estos tipos de recursos. El Plan Forestal de Andalucía se aprobó en 1989 con fases de ejecución decenales y revisiones de cumplimiento cada cinco años. Durante su vigencia y a pesar de las revisiones, el cambio del contexto medioambiental y socioeconómico ha sido evidente con nuevos factores que definen la relación del ser humano con su entorno como la despoblación rural, la intensificación productiva, la expansión de las ciudades y sobre todo el cambio climático y sus consecuencias como los aumentos de la temperatura, del nivel del mar y de los fenómenos meteorológicos extremos. Esta adecuación pretende promover la rentabilidad social de los montes en términos de crecimiento y empleo generando una fortaleza socioeconómica en las áreas rurales con recursos forestales que poseen escasos recursos alternativos y que sufren el despoblamiento. Todo ello con el apoyo y la colaboración del tejido empresarial forestal andaluz, pieza clave en la mejora de la gestión de los recursos forestales. Este plan va a estar vigente hasta 2049 y va a afrontar los nuevos retos medioambientales sobre todo los que tienen que ver con el cambio climático para revisar el plan fijando las condiciones para una óptima utilización y gestión de los recursos forestales que tenemos en Andalucía con el objetivo de convertirse en un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible, la mejora de la gestión y conservación de nuestros montes y la generación de riqueza y empleo también en esos entornos. Esta adecuación del plan contempla 17 objetivos generales a través de 7 programas operativos específicos de gestión forestal con un total de 25 líneas de actuaciones, 3 programas operativos transversales que complementan a los anteriores con un total de 9 líneas de actuaciones y 2 medidas horizontales vinculadas con varios de los programas operativos citados. Para su elaboración se ha llevado a cabo un proceso de participación social con los agentes implicados y donde el Comité Forestal integrado en el Consejo Andaluz de Biodiversidad ha tenido una actuación relevante. En deportes el Unicaja regresa esta tarde a la BCL en la cancha del Le Mans después de su histórico triunfo en la Casa del Real Madrid. Delante habrá un adversario que ha cambiado su fisionomía desde el enfrentamiento en el Martín Carpena. De hecho se espera el debut del base estadounidense Trevor Hutchins y del alapivo jamaicano Tyran de Lita Bedeur. El rival del Unicaja no tiene mucho margen de error tras su pinchazo en casa con el Falco Vulcano 63-81. En la competición doméstica el Le Mans cuenta con un balance de 6-6. Por su parte el Unicaja invicto en la BCL encadena nueve victorias consecutivas y llega con la moral por las nubes tras levantar 21 puntos en Madrid. El club ha confirmado que el descarte para este encuentro es Will Thomas. Antes del partido Nihat Jedovic reconocía que ganar en Francia dejaría al Unicaja muy cerca de la siguiente fase del campeonato. El alero bosnio destaca que no hay que mirar la racha positiva del equipo ya que cada partido que viene es el más importante. Bueno, esto se ha olvidado ya. Nos tenemos que preparar para un partido muy fuerte en Francia contra un rival que está jugando bien, que está sólido y tenemos que estar preparados para eso. No nos podemos fijar a los partidos que hemos ganado porque esto no sirve para nada. Tenemos que jugar cada partido como sea el último y bueno, para nosotros es también muy importante para conquistar esta primera plaza. El Málaga sigue con el trabajo para preparar el duelo del domingo en el campo del Real Murcia. Se espera un gran ambiente en la nueva condomina con el desplazamiento de un millar de fieles malaguitas. Entrenamiento en el anexo con la mente puesta en la visita del domingo al Real Murcia. Bajo las órdenes de Sergio Pellicer el equipo ha realizado labores técnico-tácticas con balón. Siguen con trabajo de recuperación Sangali, Juan de Ijuampe. Se espera un gran ambiente en la nueva condomina con la movilización de los 13.000 aficionados granotas y la alta presencia de fieles del Málaga después de que el club murciano destinase un millar de entradas para la grada visitante a 15 euros la localidad. Después de su derrota contra el Alcoyano el pasado fin de semana el Málaga buscará recuperar sensaciones ante el Murcia mientras que el rival llega de un empate sin goles a domicilio ante el Intercity alicantino que le deja en mitad de la tabla con 19 puntos a 3 del playoff. El conjunto Granate hizo una gran inversión el pasado verano apostando por nombres conocidos para su plantilla pero en el primer tercio del torneo no está cumpliendo con las expectativas. De hecho, hace dos semanas destituyeron a Gustavo Munúa es portero del Málaga para fichar a Pablo Alfaro reconocido es jugador y que actuó como técnico en Ibiza Mirandés Córdoba o San Fernando. El Antequera gana al Linares con goles de los africanos Fomeyem y Destiny y se consolida en la cuarta plaza a solo un punto del Málaga. Cerca de 3.000 personas siguieron el partido en el Maulí. El Antequera suma siete victorias tras la conseguida por 2-0 en casa ante el Linares. El defensa central Fomeyev adelantó a los de Javi Medina mientras que Destiny sentenció un partido en el que el Maulí fue a una fiesta con cerca de 3.000 seguidores en las gradas. El conjunto del Torcal mantiene una evolución palpable jornada a jornada convirtiéndose en una alternativa real en primera ref. Cierra la jornada a un punto del Málaga tercero cerca de poder ser el primer equipo de la provincia algo inesperado. El cuarto lleva cuatro victorias y una derrota en los últimos cinco partidos solo Castellón Ibiza y su vecino en el Málaga están por delante del equipo verde y blanco. Un equipo trabajado a estas alturas de la temporada y un campo que se ha convertido en una trampa para los visitantes y es que el Antequera es actualmente uno de los mejores del fútbol bronce. Cabe reseñar que en el duelo frente al Linares el veterano guardameta Cameni volvió a la titularidad y en el lado contrario el meta del Linares Ernestas mostró un catálogo de paradas que dejó el partido en el 2-0 final. Ahora toca preparar el próximo partido ante el Córdoba en el nuevo Arcángel el sábado 25 a las 8 de la tarde. Cruel adiós de Luma Antequera en la Copa del Rey tras caer 2-3 ante el Valdepeña. Los de Tete no pudieron amarrar la ventaja en un duelo con los porteros como protagonistas. El papellón Fernando Arguelles vivió una montaña rusa de emociones en las que Luma Antequera pasó de merecer la alegría del triunfo a terminar marchándose con la decepción y el enfado de la derrota. Le plantó cara a Viña Albal y Valdepeñas uno de los equipos con mejor plantilla de la máxima categoría y se quedó cerca de superarlo. Un duelo en el que los dos porteros Mario Almagro y Conejo tuvieron una actuación estelar y con sus paradas dieron un empujón extra para dominar el marcador. Campano y Miguel acercaron una clasificación a octavos de final que se escapó con dos tantos de Eric Martel al final del tiempo reglamentario y uno de Viño en la prórroga para el 2-3 final. Bueno, la sensación mala de enfado de cabreo por cómo ha sido el partido y la valoración que muy contento por cómo ha competido el equipo cómo ha sido capaz de jugar ante un primera y jugarle de tú a tú un partido muy complicado contra un rival muy difícil con grandísimos jugadores como habíamos avisado ya en la previa pero bueno el equipo ha estado sobresaliente a nivel defensivo que hoy el partido requería eso un trabajo defensivo espectacular y que nuestros porteros tuvieran a gran nivel como así ha sido El plantel de DT que ganó por 3-1 en Liga al Leganés visita el sábado la cancha del Ceuta en una nueva jornada del campeonato en segunda división Mañana seguirán los cielos soleados en la provincia aunque viviremos un descenso de temperaturas comparado con estos días los vientos serán del este en la mayor parte del día como ven en sus pantallas la máxima será de 19 mientras que la mínima será de 4 Terminamos con el Fieramente Humanos que consta de 35 obras de los principales pintores y escultores españoles del siglo XVII Velázquez Rivera Murillo Martín Montañez Cimena entre otros esta nueva exposición del Thyssen es resultado de una colaboración con el Museo de Bellas Artes de Valencia la muestra se podrá visitar en el Museo Carmen Thyssen hasta el 18 de febrero de 2024 en las salas de exposiciones temporales del Palacio de Villalón hasta aquí todo por hoy que pasen buena noche y hasta mañana hasta la próxima de The Deportes . . . Gracias.